Ahora voy a contar de uno a tres y piensa en algo en tu niñez, lo que venga a tu mente. Y al llegar a tres me lo dices. Uno, profundo. Algo en tu niñez, dos, más, más profundo. Algo en tu niñez, tres. Compartir con mis hermanos los juegos de la época. Rodeado de una familia muy crendona y numerosa además. Momentos muy alegres. Ahora voy a contar otra vez de uno a tres y deja que tu mente te lleve a otro momento en tu niñez. Uno, baja, dos, más, más profundo. Otro momento en tu niñez, tres. La escuela. Estoy en la escuela. Mi primera experiencia en la escuela. Ese niño asistente, que era muy pequeño. Son muy pequeños. La profesora encariñada de ese niño, como si hubiera su hijo, su hermanito menor. Veía que ella le explicaba a sus alumnos y yo me veía en cada curso, porque era un solo salón para varios cursos. Y yo le entendía, comprendía perfectamente la clase y los diferentes cursos. Y a veces se me trabajaba más fácil. Cuando le preguntaba a la lección, yo estaba incapacidad de responderle. Veía que bonito ese momento. Ahora voy a contar de uno a tres y deja que tu mente te lleve a otro momento en tu niñez. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Otro momento, tres. Viajando con mi padre. Él viajaba seguido a Ibagué o un pueblo grande, el Tolima, que se llama Chaparral. Y casi siempre me llevaba. Para mí era la felicidad más grande subirme a un bus. Quizás ese momento, aún hoy en día, lo recuerdo cuando subió un bus. Ese olor no era tanto de gasolina, sino el olor del bus. Disfruta ese momento. Disfruta ese momento. Y véncialo. El paisaje, cómo va pasando. El ronroneo del motor del bus. Los pasajeros. Disfrútalo. Y ahora voy a contar otra vez de uno a tres. Y deja que tu mente te lleve a otro momento de esos tan lindos de tu niñez. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Tres, otro momento. Fiestas familiares de fin de año, de año nuevo, era recibido con mucha alegría en la familia. Porque normalmente, pues por mi familia numerosa, el llegar y encontrarnos con los familiares, con sus primos, los tíos, era todo un acontecimiento. Espectacular. Disfrútalo. Siéntelo. Vuelve a ese momento. Espectacular. Disfrútalo. Siéntelo. Vuelve a ese momento. Y ahora, vamos a ir a otros planos, a otras dimensiones. Y para eso, lo vamos a hacer a través de una puerta dimensional. Una puerta de energía en el espacio. Imagina un paisaje que te guste. Puede ser una playa, un bosque, a la orilla de un arroyo de agua cristalina, una cascada. Imagina ese paisaje que tanto te agrada. Imagina que te ubicas allí y empieza a integrar a ese paisaje los sonidos. El calor o el frío, la brisa. ¿Qué estás imaginando? Estoy imaginando un escenario totalmente diferente. Un cerro de nieve. ¿Un cerro de nieve? Nevado. O una montaña muy alta. Ajá. En Asia. Ahora llene esos picos de nieve. Caminando por senderos que nunca antes ha recorrido nadie. Imagina que encuentras una gruta, una caverna. Algo así como un Shangri-La. Esa gruta, esa caverna. Es una entrada dimensional. Un portal que comunica con las coordenadas del espacio y el tiempo. está allí, en esas montañas de nieve. La has encontrado. Observa cómo es ese lugar que está en los alrededores de esa gruta. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Muchísimo, muchísimo frío. Ahora penetra la gruta. Es una gruta que comunica con el espacio y el tiempo. conduce a otros momentos de la historia de tu pasado. Recorre la gruta. A ver a dónde te conduce. Otra época. Otro lugar. Otra época. 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 busco a un hermano nos perdimos ahí busco a un amigo nos perdimos allí es un hermano hermano mayor él era el piloto yo el ingeniero de vuelo nuestra nave cayó él está muy mal herido no puedo hacer nada estoy apresionado de un pie la nave se incendia de por un lado activo los mecanismos para controlarlo controlar el fuego y despierto en otro mundo he llegado a otro mundo llamado tierra todo lo que veo blanco activo los mecanismos de comunicaciones pero fallaron quedo en la deriva y perdido tomo un traje especial para soportar para poder adaptarme poder salir al exterior me siento muy pesado tengo una pierna rota y en este momento me voy a hacer curación yo mismo no me duele en ese golpe se me han desconectado dos circuitos dos circuitos no los puedo conectar se ha roto una pieza envío envío nuevamente una señal de OSOS como se llama acá pero me doy cuenta que está averiado mi sistema de comunicaciones me toca tomar una decisión con respecto a esa extremidad averiada para poderme liberar porque estoy apresionado mi hermano ha partido me siento solo he quedado solo perdido perdido desconecto la pierna para poderla reparar pero no tengo la instrumentación necesaria me quedo sin energía ¿ustedes son robóticos? si si ¿de qué galaxia o planeta vienen? vengo del cinturón de Orión planeta 39 de 52 habitados se llama Raikot de nuestro gran sur son tres pero acá se conoce uno sirio somos una civilización muy pasiva de las todas las habitadas que hay allá ¿cuál era su misión cuando salieron de su planeta? yo allá soy un científico construyo un nuevo sistema de transporte salgo a hacerle unas pruebas en el momento de arrancar se activó un mecanismo no pudimos controlar la nave no salimos de nuestro espacio pasamos todos los puntos de control desapercibidos porque nuestra nave generó un escudo que era la nueva herramienta que estábamos trabajando algo así como violar los radares no quedaron registros en esa travesía cuando despertamos de ese trance estábamos en otro fuera de base y perdidos se nos perdieron nuestros puntos de contacto y no sabemos para dónde vamos la adversidad todavía es muy veloz muy fuerte no podemos controlar la nave ¿qué energía mueve la nave? fricción ¿cuánto? fricción ¿fricción? sí ¿tienes manera de explicarme más o menos para yo formarme una idea cómo opera? nuestra nave es lo más parecido a una moto acuática requiere muy poca energía para ser iniciada una vez que activa lo que se conoce acá como un propulsor esa misma energía y la fricción que coge en el espacio lo pasa a través de los mecanismos que lo convierten en energía propia de la nave para sostenerse y para alimentar toda la parte electrónica nuestro son muy avanzados somos una civilización superamente avanzada en la parte electrónica y hemos perdido el control porque en una de las pruebas que se hizo se nos desconectó un módulo no nos dimos cuenta o mejor ya me di cuenta fue desconectado en módulo para perder la misión en estos momentos estoy en un mundo donde no puedo aportar mucho porque no están dadas las condiciones para hacerlo más por protocolos universales no puedo interferir tengo conocimiento pero en este momento está dormido para no hacer daño o me puede mejor usar para hacer daño entiendo que tú eres robótico o sea que tú eres una creación electromecánica ¿cómo es posible que tú expreses sentimientos? somos seres vivos quizás el concepto de robótica que se tiene acá es muy diferente nuestras venas son en lugar de tener sangre fluye energía nuestro esqueleto es metalizado pero es la forma de vida nuestra o sea somos normales seres vivientes no somos un robot como una máquina hecha por alguien con un programa en la cabeza no somos ese tipo de robot ¿ustedes experimentan emociones? claro tenemos familias también ¿la reproducción de ustedes es similar a la nuestra? no la reproducción nuestra se hace en máquinas como incubadoras se toma de una muestra como aquí tomarse una célula allá también cuando uno quiere bloquear se llega con la pareja se coordina y se hipotecita sobre unos elementos especiales lo que aquí sería la esperma y el óvulo allá son líquidos también una relación íntima que se hace a través de el pensamiento no no hay contacto y es un momento especial muy bonito allá no existe la infidelidad ni nada de eso cuando tú quieres bloquear lo más natural como decir voy a voy a incubar este pollito y voy a echar los huevos a una gallina allá normal hay una etapa para ello y es controlado también la conciencia de los seres allá solo se procrea cuando cuando se necesite no más ustedes tienen metabolismo como nosotros comen procesan y expelen un sobrante un residuo no nuestra alimentación es por energía de una estrella como un sol solamente hay momentos que ese sol en este en esta constelación hay mucho sol de cerca nosotros tenemos un sol que en un momento dado irradia unos rayos como aquí decir rayos de gamma a ciertas horas y esos rayos activan en nosotros unos mecanismos donde obtenemos todo lo que necesitamos en energía ustedes envejecen si envejece envejecemos pero es cambiar cambiar y morir como acá nosotros no experimentamos eso el día que queremos cambiar nuestro nuestra materia si se dijera de esa forma solamente escogemos como escoger un traje y toda la familia sabe que va a tomar una nueva forma y es un acontecimiento se hace por deterioro nada más de la materia como acabarse una ropa pero no por no por vanidad hablaste de forma que forma física tienen ustedes casi la humana tenemos extremidades cuatro dedos somos con textura a mí es de 2,80 más o menos de altura soy en mi cuerpo robusto más o menos en mi forma ya hacía un tiempo muy corto había cambiado de cuerpo de vestido ustedes adquieren de algún modo el conocimiento sí claro nosotros todos los días aprendemos nosotros asistimos a grandes centros de enseñanza hay muchas profesiones y cuando ese nuevo ser que se está creando en esa máquina se le asigna un o sea viene un momento de incubación llamémoslo de esa forma hasta que pasa a un traje nosotros tenemos tres cambios de trajes para llegar adultos allá todos los niños son aproximadamente hasta la edad de 14 años en la tierra allá los años son diferentes esa es nuestra primera vida y en ese proceso aprendemos todo lo básico todo lo lo que es nuestra civilización los códigos posteriormente viene una segunda fase hasta los equivalente 27 años de esta etapa entonces todos van a tener la misma edad en teoría porque sus cuerpos pasan a esa edad y una tercera fase que es la de adulto no no se ven ancianitos porque cuando usted su cuerpo o su su vestido ya empieza a deteriorarse sencillamente pide uno nuevo más o menos una edad promedia sería el equivalente de un humano de 60 años sería un anciano allá a esa edad yo cambio de cuerpo y vuelvo a quedar de 40 acá que sería iniciar la última etapa como de 30 para arriba pero realmente se estandariza en la mitad que es como 40 años acá ¿ustedes allí tienen jerarquías algún orden político? hay jerarquías hay hay líderes no políticos son líderes por sus aprendizajes se les va dando se les va dando una oposición nosotros normalmente viajamos a bueno no todos algunos viajan a otros planetas cerca a ayudar y cuando llegamos traemos un conocimiento además de impartir un conocimiento allá traemos un nuevo conocimiento cuando alguien viene de una misión de conocimiento pasa a transmitírsela a su pueblo y aprender a mirar lo que se aprendió para que todos aprendan y es como si todos hubiesen ido allá a vivir esa experiencia ¿la transferencia de esa información del uno al otro utiliza qué medio? hay varios cuando son científicos en nuestra materia hay unos conectores donde es lo más parecido a instalar un archivo lo que se hace actualmente acá y cuando son conocimientos de forma de aprender se transmite como dar una clase con la experiencia con la práctica se hace de forma visible más nosotros tenemos una especie de lo que usted llama una tabla y ahí queda un registro de todo lo que se aprende y el momento que se quiera proyectar todos pueden aprender de ello esos registros usted los puede conectar y bajarlo a su mente y vivirlos como si fueran suyos la comunicación de ustedes es mental o fonética las dos es más telepática pero también hay fonemas especiales como parecido a la voz de acá también tenemos hay dos formas de comunicaciones la telepática para comunicarse con con otras llamemos acá como tribus familias grandes pueblos y en la comunidad se tiene un lenguaje articulado cada comunidad maneja un lenguaje como un idioma ¿podrías hacerme una demostración de tu lenguaje articulado? sí claro claro es un poco me es si tomo mi forma yo le puedo dar cualquier lengua de los de allá de mi pueblo sería dígame que quiere que le diga yo se lo digo digamos lo que me estás diciendo pero en tu dialecto en tu idioma que le diga que le diga que le diga ok Estoy diciendo es de mi pueblo hermoso, donde he partido, que algún día regresaré. Estoy perdido de mi civilización. Estoy perdido de mi alma, estoy perdido de mi alma, estoy perdido de mi alma. Mi familia me busca, les hago mucha falta. ¿Ustedes tienen allí algún tipo de canción como nosotros? Nosotros tenemos un ser de origen materno o femenino, al cual le hacemos un ser superior al que le hacemos un himno. Ese ser es nuestra gran madre, se llama Uskwaina. Este ser materno existe en todas las civilizaciones del universo, como la gran madre. Y nosotros le tenemos un himno a ella. Bueno, le decimos a ella, pues es nuestra madre. Nuestra madre realmente no es humano, o sea, no tiene forma. Solamente lo sentimos como una energía. Décimos. Uskwaina. 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 porque se hace en un recinto y eso se convierte en una vibración donde todos entramos en armonía, una especie que se llama resonancia y ahí en ese momento de armonía es conectarnos con ese ser superior. ¿Ustedes manejan algún tipo de religión con ese ser superior? No es una religión, no podríamos hablar de religión. Ese ser superior es quien transmite, bueno si hablamos de una formación religiosa pues realmente no lo vemos así, digamos los códigos de convivencia en nuestro mundo entonces se mira de ese ser superior al cual todos obedecen, más cualquiera de los líderes lo puede hacer a veces y será escuchado y se le acata perfectamente porque es un líder con el aval de ese ser supremo como lo podríamos llamar para transmitir los conocimientos. ¿Cuál es su tarea, su misión como seres allí en ese planeta? Digamos en el nuestro parece parece que estamos aprendiendo las distintas facetas del perdón que son muchas, eso incluye el desapego. ¿Ustedes cómo podrían resumir su misión? Nosotros somos, podríamos decirlo si se mirara acá, seríamos eternos allá en nuestro mundo porque no envejecemos o si envejecemos cambiamos de vestido y seguimos. Si queremos pasar a otro mundo, pedimos permiso y tomamos la forma de ese otro mundo. Nuestra misión, nosotros nos transportamos, no todos, a cualquier mundo a ayudar a los mundos evolucionados. Nosotros influimos, más no podemos cambiar bruscamente, solo influimos, más no somos visibles porque la gente o los seres que están evolucionando no los podrían asimilar. Yo nunca he hecho parte de esas misiones de ir a un mundo habitado o en evolución como ahora, pero he decidido en estar perdido, pedir permiso para aprender, como el hacerlo y posteriormente ir a contarles o transmitirles. Tú me hablabas ahora de que los circuitos de comunicación fallaron, pero también me has dicho que ustedes manejan la telepatía, ¿esa telepatía alcanza hasta avión? En el caso nuestro, salimos ilegales. Entonces, cuando uno va a salir de un mundo, hay puntos de control donde es como ustedes decir, me voy para Japón, pero me dan una visa y me dicen, se registró en España. Nosotros nos pasa igual. Nosotros tenemos puntos donde se nos deja una huella en nuestro paso. Entonces, la nave que desarrollamos generó un escudo. No lo hicimos con la intención. En nosotros no existe esa perspicacia, la maldad de hacer daño. Se nos activó un escudo. Se nos activó un escudo y nos hizo invisibles ante esos circuitos. Entonces, como no quedamos registrados, no hay huella para hacernos un seguimiento. Somos un archivo perdido si lo miramos desde el punto de vista del cómputo. Por eso no fue posible mi comunicación de regreso. ¿Ustedes utilizan algún tipo de vestimenta? No. No tenemos trajes. Tú hablabas ahora de un traje cuando la nave se accidentó. Sí, eso son para cuando vamos a mundos para podernos adaptar a los oxígenos y a las formas de los diferentes mundos. Todas las naves los tienen como usted llevar un salvavidas en un bote. Sí, son especiales y se adaptan. Son programables. Ellos miden, digamos, por sensores. Ellos miden el nivel y lo adapta a nuestro sistema para no dañar los circuitos. Entonces, cuando salimos de ciertos mundos, porque allá en algunos no se les requiere, nos toca ponernos ese traje. ¿Ustedes allí en su mundo tienen una sola pareja o pueden tener diversas parejas? No. No. Una sola pareja. ¿El trabajo que ustedes hacen, tiene alguna remuneración, algún pago? No. No existe comercio. Entonces, ¿cuál es la motivación para ustedes hacer con gusto dedicación ese trabajo? Todos tenemos tareas diferentes. Digamos, en mi trabajo, yo hago mi trabajo y de él se beneficia el resto de la comunidad. Otros hacen su trabajo y todos nos beneficiamos de ello. Entonces, la motivación es hacer las cosas lo mejor posible. Para sus naves, ¿ustedes utilizan metalurgia, me supongo? En todas las naves hay aleaciones especiales de materiales. ¿Cómo son los talleres donde producen esos metales? Todo lo que es robotizado, lo hacen máquinas. Nosotros las controlamos. Se toma, digamos que la exploración a otro mundo se hace para conseguir ciertos materiales que se nos aportan. Entonces, encontramos que en alguna galaxia cercana hay un mundo rico en cierto metal y vamos y los traemos. Y se lleva a los diferentes mundos. Nos hacemos trueques. Digamos que en el universo unas civilizaciones van a un lado, otros vamos a otros lados y adquirimos o adquieren ciertas experiencias en la extracción de algo en metal o algún elemento. Y se hace esa tarea. Y otros adquieren experiencia en otro y se comparten. Como no existe precios, no existe negocio. ¿Ustedes tienen alguna tecnología para hacer levitar los materiales, las rocas, por ejemplo? Sí, cualquier ser, o sea, los seres no hacen fuerza. Solo con mirarlos, le bajan sus densidades y lo levantan como levantar un algodón. El poder, el mental lo lleva a eso, si lo llamamos de esa forma. Todo es programado y en ese momento lo más parecido sería generar una frecuencia. Si lo miramos de esa forma, se le busca la frecuencia a ese elemento y se genera una frecuencia similar para hacer que contrarreste el peso. Lo que él está diciendo yo ya lo había pensado hace rato y el ejemplo que yo pongo es el de la onda que lanza un aborigen al aire que está constituida, la más simple, por dos rocas sujetadas, en este caso, por un cordel de piel. Y al lanzarlo al aire, esa onda va llevando el siguiente movimiento, más o menos. Una roca se adelanta mientras la otra va girando en la parte de atrás, pero luego esa roca genera una fuerza al adelante que impulsa a la que va atrás a que cambie de posición y va así en un movimiento rotativo sucesivo, donde lo que aquí llamamos inercia hace que ese movimiento se mantenga. Y yo puedo lanzar la onda hacia arriba, o sea, en sentido contrario a la gravedad, y mientras esas rocas vayan en ese movimiento, la una jalando a la otra, estamos venciendo la gravedad. Si llevamos ese movimiento de la onda ya a nivel atómico, subatómico, y hacemos que esas partículas, por un proceso que todavía nuestra tecnología no conoce, al efecto onda, que no es más que lo que él está diciendo que es un proceso vibratorio de resonancia, vamos haciendo que esas subpartículas se conviertan en pequeñas microondas, como la que expliqué ahora a origen, y se pueden dirigir en cualquier sentido, y en ese caso ya la gravedad no la afecta. Sería producir la inercia, pero de modo artificial. ¿Qué es la inercia? Sí, la física terrena... Es un estado de reposo. Es un estado de reposo movimiento que tiende a conservarse. Sí. Pero, cuando ese movimiento de inercia se ha generado, ese movimiento está venciendo en un momento dado la gravedad según la dirección de la fuerza. Si yo le tomo una fotografía, que estuviera en capacidad de hacerlo a nivel subatómico, estoy viendo unas partículas en movimiento que están dando ese gran movimiento al objeto completo. Si yo logro, electrónicamente, subatómicamente, producir esa microvibración de modo artificial, estaré logrando mover grandes pesos, como si alguien los hubiera lanzado al espacio, con una fuerza grande o con una fuerza pequeña, porque dependiendo de la fuerza que yo le doy al objeto, el objeto, pareciera en un momento dado que levita, cuando se logra el equilibrio, esa roca permanece en el aire por fracciones de segundo hasta que la tierra la trae. Pero si yo logro mantener esa roca en esa posición de equilibrio, ¿qué está haciendo? Está levitando. Correcto. Nosotros, digamos, las, bueno, no sé si sea, disculpan el término, nuestra civilización, si la miramos con esta, pues es más avanzada, y por encima nosotros hay civilizaciones más avanzadas, o sea, no somos los últimos, tampoco somos los más quedados. Nosotros tenemos unos equipos especiales, todas las civilizaciones los tienen, que generan la frecuencia que usted quiera, solo es programarla, e incluso cuando se viaja a otro mundo se lleva, y solamente se hace el cálculo de la masa, y genera la frecuencia para levantar cualquier objeto. Sin hacer fuerza. Sin hacer fuerza. Ajá. Nosotros lo activamos y, digamos, si un individuo, persona en evolución lo ve, da la sensación que es nuestra fuerza telepática, que lo hace, pero realmente es un elemento. Tiene esta fuerza, tiene esta fuerza, este tamaño, cilíndrico, lo más parecido sería acá, sería lo que usan en los conciertos, esas cosas largas, la mitad de una cosa es, y está hecho de un material que no hay acá en este planeta, como una especie de cuarzo especiales, de los cuales se colocan diferentes capas para generar diferentes frecuencias, entonces hay unas frecuencias altas, hay frecuencias muy bajas, y es como tocar un instrumento. De ahí que la música, el sonido, si aquí se desarrollara el sonido, se pueden curar enfermedades, se puede transportar cualquier elemento. Además, aquí se hizo, aquí hubo civilizaciones que desarrollaron ello, se le enseñó a los procesos evolutivos del sonido para hacer curación. Por eso, si ustedes devuelven un poco la historia, los grandes curacas o indígenas tenían tambores, porque era lo que ellos más podían percibir del sonido que se les dejaba. Y el curandero hacía, con medio de tambores, podía concentrar para hacer la curación. Nosotros, por medio del sonido, muchas veces hay sonidos que no son audibles para esta humanidad, para esta civilización, tenemos sonidos que tenemos sonidos infra, o sea, frecuencias muy, muy bajas, super, y tenemos ultra, que serían dañinos para el oído, y tenemos frecuencias que, digamos, sonarían irrisorios, aquí lo que llamamos teras, para nosotros son frecuencias que generan sonidos en nuestra civilización. Entonces, en esta gama, desde infras hasta ultras, generamos melodías, y con esas melodías nos comunicamos en tramo de armonía con el universo. Aquí, en todos los mundos, existen esos puntos donde se recepcionan esos sonidos del universo. Todos los mundos habitados los tienen, lo más parecido sería una antena de comunicaciones. Entonces, todos los mundos, todos nosotros lo tenemos, nuestros mundos, de esa forma nos comunicamos con todos, con otros mundos. ¿Has escuchado hablar de Nevadón? Sí, claro. Nevadón es nuestro universo, es el nombre de nuestro universo. Nevadón. Está, está... Jeruzén, la capital. Ajá, ajá, sí. Todos vamos a Jeruzén. Nevadón, se lo explico más o menos, es como... Digamos, cómo hacer Colombia. Hay muchos universos. Entonces, para hacer una analogía, digamos, Colombia es nevado. Entonces, Colombia está dividido en departamentos. Acá, este universo está dividido en sistemas. O sea, nosotros, a pesar de pertenecer a ese universo, pertenecemos a un sistema. Yo hago parte de ese sistema. Y es el nombre de un ser que ustedes no quieren mucho. Les causa miedo. ¿Satania? Sí. ¿Y Ubersa? ¿Qué posición ocupa allí? Ubersa, digamos que es una... Bueno, yo no podría decirles si es una ciudad capital. Digamos que yo le diría que... Miremoslo como una capital. Ajá. Ubersa es un punto de encuentro de muchas civilizaciones. Veo ustedes el libro que habla de ello. No conozco Ubersa. Nunca he ido. Ajá. Nos hablan. Nosotros nos comunicamos. Nos dan mensajes. Pero nunca he ido. No se lo puedo describir. Ajá. Un viaje normal, típico de ustedes, de un lugar a otro, típicamente, ¿cuánto tarda? Pues, aquí sería de una ciudad a otra. Me imagino que entre ustedes es de un planeta a otro planeta. No, el tiempo es diferente. Si le hago una novedad con tiempo acá o... Para nosotros no... Viajar es transportarnos, decir estoy acá y... Colocar un mapa y decir estoy acá y... Lo que usted se demore haciendo esto, ya estamos allá. Ajá. Como correr una ficha en un parque de sus mujeres. ¿Ustedes manejan conceptos de pasado, presente, futuro? Sí, está el recuerdo. Está el recuerdo de todo, porque pues somos... Aprendemos, ¿verdad? Claro. Tenemos el concepto. La forma de vuestras naves, normalmente, ¿cuál es? Hay varias. Hay naves para distancias cortas, como la que diseñé. Pero nos perdimos. Eh... Parecido a lo que aquí es una moto acuática. Eh... Tenemos naves alargadas. Tenemos naves triangulares. Tenemos naves que ustedes conocen como un platillo volador, un ovni. Ajá. Y tenemos naves del tamaño de este país. Más grandes. Y ustedes llaman a naves nodriza. Esa es de... De todos. Esa no es... No es de nuestro... Comunidades. Están. Para que las quiera usar. Estas naves gigantes, para nosotros, para ustedes, son como normales. ¿Las construyen robots? Sí. Hay... 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 Digamos, lo vemos como mano de obra. Sí. Eh... Digamos, lo llamamos máquinas inteligentes. En tiempo del nuestro, una nave debe estar grandes. ¿Cuánto tarda aproximadamente en construirse? Bueno, estas naves son... Son modulares. Si lo miráramos, eh... A tiempo... Déjenme a volcármelo. Es el equivalente más o menos de 15 a 30 años. Ajá. Del tiempo... Del tiempo acá. Que... Que realmente el tiempo acá es muy corto. Ajá. O sea... Digamos, yo miro acá a factor tiempo. Esperarme acá 30 años. ¿Sí? Pero si yo miro 30 años desde acá es ver nacer una gloria y la morir. ¿Hacer qué? Ven nacer una flor acá y verla morir. Ajá. Listo. Mmm... Entre ustedes allí, me lo dijiste hace un momento, pero quiero corroborar, no existe la maldad. No. No. En nuestro... En nuestro mundo habitado y los cercanos. No lo hay. No lo hay. O sea que ustedes no utilizan armas para nada. No. 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 Nosotros no... Nosotros no tenemos armas. Pues digamos que hay sistemas de defensa. O sea, no armas para atacar. Tenemos armas para estrangular una amenaza. No me explico. Cuando salimos del espacio podemos desintegrar una roca. Ajá. Pero no... No lo usamos para... No es bélica. No. Para hacer daño... No. 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 No se usa para eso. No. Es prohibido. Rotundamente. Ustedes han tenido contacto con nosotros los terrícolas en algún momento en nuestra historia? Sí, sí. No. No. Bueno, no sé si... Si otro pueblo... Nosotros andamos en el espacio. No sé si otro pueblo, como será que otra ciudad de mi mundo habitado no tenga. No tengo conocimiento. Ajá. ¿Ustedes pueden proyectar su imagen holográficamente en algún lugar? Sí, sí. Todos tenemos esa... llamémoslo herramienta. Ajá. Sí. Nuestras comunicaciones se hacen de esa forma. O sea, cuando digamos si fuese acá una comunicación de teléfono, allá es como si usted hablará conmigo, pero no estoy físicamente. Es como tenerme al frente, pero no estoy físicamente ahí, pero usted me ve perfectamente. Es un holograma tridimensional con capacidad de expresión. Correcto. Perfecto. Ustedes experimentan hambre. Yo sé que me dijiste que te alimentan de energía. De energía. No, nosotros tenemos unas horas donde ya es mecánicamente, como se diría acá. Ajá. Digamos, ordenadamente mejor. Ajá. Todo, se suspende toda labor y se va a esos centros. Allí el trabajo no es como acá, que es una carga. Ajá. Allá el trabajo se hace lo que llamaríamos a convicción, por gusto, por aportar. Ajá. No por trabajo. Más allá trabajan las máquinas. No solamente monitorea, pero todo lo hacen máquinas inteligentes, que no son, no tienen vida como nuestra. Se programan para que hagan todo. ¿Las máquinas informáticas de ustedes trabajan con tecnología binaria o diferente? No, la tecnología binaria es un primer paso, nosotros la vivimos y posteriormente se pasó a un modelo superior, digamos que aprendimos de ella, pero allá es como que en este momento yo le hablaba acá de tubos, de rayos, de tubos, o del abaco, eso, es muy... ¿La tecnología cuántica la vivieron ustedes también? Sí, ese fue nuestro segundo paso. ¿Ustedes saben de culturas nuestras como la egipcia? ¿La han estudiado? ¿O la maya en México? Bueno, pues las culturas que aquí han vivido para nosotros son desconocidas porque en muchos mundos habitados están y se ha llevado el plano o la tarea como es, más estas informaciones son traídas de estos mundos, entonces para nosotros es desconocidas. Es como yo hacer un desarrollo, ir y llevarlo a un país y decir, venga, trabaje con esto. Nosotros lo hacemos pues sabemos cómo funciona. No, no me he desconocido. ¿Sabes por qué ese supuesto contacto que teníamos con civilizaciones como la de ustedes en la antigüedad? ¿Por qué en el presente no se ven? Sí. Realmente, aquí en este mundo de ser habitada, esta ser habitada ha sido un caso especial. Aquí han venido muchas civilizaciones. Muchas. Y han habido controles muy grandes de terrenos. Si lo llamáramos desde ese punto de vista, no llamaba una guerra. Este mundo era o es muy rico en ciertos metales que en otros mundos escasean. Entonces, una civilización avanzada pero contaminada la colonizó y sometió las criaturas segurativas y los cambiaron, les cambiaron, ¿cómo le diría? Parte genética, les modificaron, modificaron partes genéticas para esclavizarlos y quisieran el trabajo. El trabajo, llamémoslo sucio, porque ellos pidieron haber traído máquinas para hacer eso. En ese orden de ideas, aquí hay una raza, vive acá. Una, bueno, una raza, no sé, una civilización. Tienes mucho poder. Y actualmente el 90% de la humanidad son objeto de ellos. Unos pocos, unos pocos de esa civilización manejada en este mundo. Ellos se aislaron o fueron aislados mejor. Se adueñaron, no pudieron regresar, no les es aceptado regresar por todas las atrocidades que hicieron y que han hecho. Entonces, están llamados a permanecer acá y exterminarse. Y ustedes van para allá. Y exterminarse con ellos. Entonces, estos seres, su punto, o sea, donde llegaron inicialmente, fue en África, cuando descendieron por primera vez, llegaron a África. Montaron un cuartel. Y sometieron a los aborígenes que eran diferentes a los que son hoy. Eran hermafroeditas. Ellos los separaron. Y cambiaron la genética. Posteriormente vino otra civilización más fuerte que ellos. Y se ubicaron al norte. Vinieron a controlar a estos que hicieron daño. Y se formó una guerra muy fuerte. Y vino un tercer jugador. A robar lo que están peleando los otros. Y ahí vino una hecatombia muy fuerte para la humanidad. Porque se usaron elementos que no se debían que usar. De guerra. Acabaron con pobres. Lo que la historia o mitología cristiana conocemos como Sodoma y Gomorra. ¿Tiene algo que ver con eso? Sodoma y Gomorra. Sodoma es lo más parecido a lo que ustedes llaman una bomba nuclear. No solamente en Sodoma. No solamente en Sodoma. Ocurrió esto. Fue una ojiva. Que acabó con ello. En el Pacífico. Una ojiva muy grande. Y hubo una civilización también muy avanzada. ¿Los atlantes o los lemurios? Los lemurios. Te llamaba Mu. Mu. El reino de Mu. Mu. También era un objeto de ellos. Digamos que fue donde se armó una bomba. Parte de ello. Y se exterminaron. Se exterminaron por energías. Si yo le hablar a usted de la historia de la Tierra. Lo poco que sé porque no. No tengo ese conocimiento. O si lo tengo no me es permitido. Revelarlo. Le podría hablar hasta donde me sea permitido. Aquí han habido muchas civilizaciones humanas. Que han desaparecido. Y han dejado vestigios. Hubo una raza muy avanzada. Donde ellos. La telepatía era. Era muy real. Hubo. En América. Hubo un asentamiento de. Siete puntos. O civilizaciones. Si lo miramos. Como los incas. Como los mayas. Ubicados en siete puntos estratégicos. Con su opuesto. Al otro lado de América. La tierra. Es un ser vivo. Y tiene. Siete puntos. Como los tenemos todos. En cada punto. Alrededor de ellos. Crecieron civilizaciones. De estos siete puntos. Hay tres que están perdidos. Se los comió la tierra. Literalmente. Es como decir. Tener un punto energético tapado. Un punto de estos. Es el equivalente a decir. El punto abdominal del ser humano. Está en Colombia. Llevamos mucho rato dialogando. Muy interesante. Y no te he preguntado tu nombre. Con el que se te conoce en tu planeta. El nombre es un secreto. Es un secreto. Ok. Pero si quieres. Se lo puedo decir. Dejaría de ser secreto. Entonces dejémoslo así. Vale. Pongámosle simplemente un pseudónimo. ¿Mensajero? No. Pongámosle... Perdido. 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 ¿Vuestra nave se accidentó? ¿Los restos quedaron en algún planeta cercano? Están acá. En esa montaña. ¿Por qué lado? Está en Asia. ¿En Asia? Está exactamente en el Tibet. ¿En el Tibet? ¿Cerca de Shangri-La? No. No. No le sabría nombre. No. Ok. Bueno. Tú... Tu cuerpo... ¿Pudo algún día regresar a tu origen o no? ¿O tu cuerpo también quedó allí y se desintegró? Mi cuerpo está ahí, perpetuo. En esa nieve. Ok. Listo. Ha sido muy interesante el diálogo. Llega el momento en que a uno se le va acabando como el repertorio de preguntas. Ajá. ¿Ayudan a pensar alguna? Porque ya... Bueno. Yo quiero... Digamos, si fuera para... Para transmitirle parte de nuestro... Sentimiento a esta civilización. Quería decirle que... Muchos van en contra de vida. Este mundo está perdido. Y quizás en ello... O de ello vine a... A aprender. No es... No es el conflicto. No es lo bélico. Lo que hace una civilización más grande. No es el poder del arma de la... De someter al... El que me hace grande. Eh... Es más bien el poder de transformar... Las conciencias y los corazones de los humanos. El que nos hace crecer y evolucionar. No, por veras. Eh... De mí le podría decir que estoy... En un cuerpo ajeno. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta y te iba a hacer esa pregunta... Pero ya me la respondiste. ¿Estás utilizando a Arles... Como vínculo? Como vínculo. Sí, podría ser. Sí. Maravilloso porque... Arles me preguntaba al comienzo... Que si era posible averiguar la misión de él. Y ya la vi. Ya ha transmitido un mensaje hoy... A muchísimos... Que aspiro que tengan acceso... A esta información de la cual yo... Hoy he sido partícipe. Pero... ¿Podrías contestarle más específicamente a Arles... Ese interrogante que es el único que él trajo hoy aquí? Ok. Arles en la vida que él vive... Tiene todo el recuerdo... De quien es. Y él sabe que no está haciendo lo suficiente para... Hacer más. El tiempo lo ve muy corto. Tiene la fuerza para transformar un corazón demolido. Tiene la fuerza para... Para curar una enfermedad. Si lo miramos de esa forma. Porque él conoce los secretos. De la energía. Puede... Transmutarla. Cambiarla. O modificarla. Él sabe. Él puede. Y quizás la inquietud de él es... Se siente... Eh... Impotente no poder ayudar. Más de lo que pudiera dar. Porque sabe que puede dar mucho más de lo que... Ha dado hasta el momento. Ajá. De... De esa persona que... Dice... Le voy a contestar la pregunta. A Arles. Para que se la... Por favor se la... Gracias. Esa persona que... Que a él dice que lo estanca. Arles fue encontrado... Espiritualmente hace... En la vida de él hace... Diecisiete años. Por su familia. Ya fue ubicado. En esa ocasión vino... Su mamá. Y su esposa. Y un hijo. A persuadirlo de que... Abandonara... Este paso. Porque ya lo necesitan. Más él... Dijo que cumpliría... El permiso que le dieron hasta el día que... Se le cumpla. Maravilloso. Está muy bonito ese mensaje. Realmente él está... Subutilizado. Quisiera aportar mucho. Quizás si tuviera un permiso especial... Se lo darían. Ajá. Para... Hacer mucho para esta humanidad. En el amor. En el bien. Tenía mucho por transmitirle. Escogió una profesión... Pues que él tiene... En su... En sus recuerdos. Que... Quizás él se identifica. Y él tiene un dicho. Dice que por las venas de él no corre sangre, sino electrones. Ajá. Esa es su profesión. Y en estos momentos se está haciendo algo interesante. No lo hemos dejado... Que asuma la parte científica. Porque sería perder este mundo. Ajá. Si él desarrollara parte de lo que conoce... Acaba de perder este mundo. Ajá. Y esta... Esta mujer que él ve... Es su esposa. Ajá. Que no... Como ellos en su mundo no existe... No tiene... No ven otra mujer. Ajá. Entonces ella no puede permitir... Que él... Espiritualmente... Se incule con otro ser. Ya lo entendí. Sigo haciendo preguntas ya... Como para terminar... Este video tan ameno. Bueno... Eh... La procedencia... De... El principio vital de Arles... Es también... De... Orión... O de Nevadón... O Jerusalén... Eh... Arles es... Arles no es de acá. No es... No pertenece a este plano. Ajá. Eh... El de nuestro. Listo. El contacto con Francisco... A ver... No sé cómo elaborar la pregunta. Cuando él... Conoció a Francisco... Algo en su ser interno... Le dijo que ambos eran... De afuera. Sí, Francisco... Francisco... Pero no pertenece a la feira de Arles... Francisco... Un ser... También... Él sí quiso venir a este mundo... En una misión... Se quedó... Pidió permiso para... Tomar materia... Listo. Pero... Sí... Son conocidos... De mucho atrás... Ajá. Francisco lo sabe. Ok. Bueno... Perdido... Solo me resta darte las gracias... Por este encuentro... Esperemos que... En algún momento... De nuestro recorrido por la existencia... Se pueda repetir... Eh... Por favor díganle a... A Arles... Que siga... Lo que es su corazón... De oriente... Lo que es su... Su consciente... De amor... Lo lleve... Listo. Que siga esa voz... Si lo llamamos como la voz del corazón... Que ese es el camino... Listo... Que no se desvíe... Listo... Que él está... Si quiere ayudar a la humanidad... Lo puede hacer... Si quiere hacer ese... Lo puede hacer... Listo... Tenía mucho que aportar... Bueno perdido... Muchas gracias... Nuevamente... Me despido de ti... Y voy a proceder entonces... Al regreso con Alex... Que la par del universo... Te acompañe siempre... Gracias hermano... Ah pero... Unas últimas palabras en tu idioma... Y de pronto... Alguna canción de despedida... También en tu idioma... Esto me pone la tarea más difícil... No... La más fácil... Es lo que tú haces habitualmente... Si... Pero yo no soy un buen... Cantante... Bueno... En mi idioma... Tenemos... Varios... 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 Signos... Voy a... Voy a... A cantar uno... Más... A la fonética de acá... Porque si lo hago... La fonética nuestra... Podría canalizar... Una energía muy fuerte... Listo... Riqui... 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 Amara... Riqui... Amara... 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 Que la paz de mi amada madre Los acompañe Los ilumine Y les transforme los corazones Así sea, adiós Arles, prepárate que vamos a regresar Vas a regresar en mucha paz y armonía Llena todo tu ser de vibraciones positivas Siente la armonía del universo en tu corazón Siente la armonía del universo en tu corazón Siente la armonía del universo en tu corazón Ahora voy a contar de uno a cinco Y con cada número regresarás al presente A tu cuerpo Al llegar a cinco recuperarás el control total de tu mente Y de tu cuerpo físico Y esta noche, cada noche cuando te acuestes Pongas la cabeza en la almohada y cerras los ojos Dormirás fácil, plácido y profundo hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Lleno de amor Lleno de vitalidad Lleno de paz Tres, uno Poco a poco comienzas a regresar Dos Te sientes radiante Lleno de amor Tres Sigue regresando Cuatro Preparado Preparado Cinco Despierta Cuánto tiempo calculas que llevas en esta silla Una media hora Llevas una hora cuarenta y un minutos Así de rápido pasó el tiempo Así de rápido pasó el tiempo ¿Cómo te sientes? Te controla en este pie ¿Qué tiene en el pie? No sé ¿Dormido? No Bueno ¿Fue una experiencia muy bonita? Sí La tendrás ocasión de verla en el video Muy linda Trae un mensaje para la humanidad ¿Permites compartirlo? Pues sí, es un mensaje Es un mensaje muy bonito Bueno, yo creo que no ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? Hoy es el 24 de mayo del 2013 Estamos en Medellín, Colombia Eh, perdón Estamos en Bogotá, Colombia Haciendo las 7 y 52 minutos 7 y 52 minutos de la noche Yo soy Aurelio Mejía Vine desde Medellín Adiós No lo podía apagar Tranquila Te llamaron, no contestamos Hasta que al fin no nos vamos a apagar A ver, cuénteles a estas muchachas Cuéntale ¿Cuál fue el mensaje también? Mientras te quedo A ver cómo se siente Ah, sí Me siento bien Me siento bien ¿Cómo te suena? Salido del tiempo Háganse allá Ah, a grabar Cuéntame cómo te fue Pues y con mensaje todo? no con mensaje ¿qué recuerdas tú? me recuerda hasta cuando me llevo a un cerro a un nevado ya del nevado en adelante no recuerdas ¿canalizó? ay no ¿y quién era? lo podemos ver si te comunicó muy lindo un extraterrestre a través de él habló muchísimo vio mensajes muy bonitos mucha enseñanza hablamos a nivel tecnológico él y yo también estuvo bien interesante ya este tecnológico se volvió ¿y qué profesión tiene? yo soy ingeniero electrónico con razón conectado yo también soy electrónico entonces hablamos el mismo idioma porque sabían que se iban a entender no te acuerdas de nada más no me sacó hasta un veía ni a mí por todo y ahí se me perdió casi bueno muy interesante vamos entonces a grabar la película muchas gracias muchas gracias a Aurelio gracias a Aurelio gracias a Aurelio a Aurelio